Los cursos tienen que ver obviamente con oficios, tenemos distintas áreas, tenés tejido, tenés tapicería, tenés carpintería, computación, sistemas, tenemos MDF, bueno, una serie de cursos que se dictan aquí, es larga la lista, y estamos arrancando las inscripciones mañana jueves, 10 de la mañana va a estar habilitado en la plataforma de la Municipalidad de Salta, la inscripción y la preinscripción a los talleres que empiezan en agosto. Perfecto, las inscripciones y las preinscripciones son todas vía online, ¿verdad? Son todas vía online y después tienen que acercarse por la escuela, la preinscripción es online y después tienen que acercarse por la escuela a traer su documentación para ya arrancar con el ciclo de cursos del segundo cuatrimestre. Es importante que tengan presente que nosotros estamos haciendo una inscripción ampliada de titulares y suplentes porque si la gente que no traiga la documentación quedaría afuera y se inscribe el que sigue, ¿no? Este año se implementó, ha pedido nuestra intendenta, estamos trabajando en la profesionalización de los oficios, entonces empezamos a trabajar a partir de este año con un ciclo, ya el ciclo básico que es histórico, y este año empezamos ciclo intermedio y el año que viene escalonadamente va a arrancar también un ciclo avanzado en cada una de las capacitaciones que tenemos de los talleres que tenemos aquí en la escuela. Entonces, la gente que hizo el primer cuatrimestre ya se inscribió en el ciclo intermedio y ahora estamos inscribiendo la gente nueva que queremos que se sume en la escuela en este cuatrimestre. Nosotros recomendamos, mañana a las 10 abre la página, tenemos mucha demanda, por suerte esta es una escuela a la que todos quieren venir y realmente vale la pena. Entonces, la recomendación es que mañana a las 10 entren a la página de la municipalidad y hagan su preinscripción en el taller que les gustaría hacer. ¡Gracias!